Estamos de vuelta con más de la edición estelar de Next Noticias y luego de 10 años de espera, esta semana se inauguró en nuestro país el megacentro cultural y educativo La Ciudad de las Artes. Y para hablar de estas nuevas instalaciones y todos los planes que hay a futuro, se encuentra con nosotros Luigi Leschiur, él es el director administrativo de La Ciudad de las Artes. Luigi, bienvenido a Next Noticias, qué placer que estés con nosotros para hablar de este sueño para todos los artistas panameños. Gracias Madre, gracias por abrirnos este espacio de verdad, así como nosotros abrimos las puertas a las artes, gracias a ustedes por abrirnos las puertas para compartir la información de este acontecimiento histórico, porque la verdad es que es un momento histórico que Panamá tiene que celebrar, que por fin hay un espacio gubernamental para difundir, para proyectar el hacer artístico del país. Hablamos de unas instalaciones que se ven ya hermosas, también muy amplias y que van a albergar las artes en nuestro país. Cuéntanos, ¿cuáles son las disciplinas que estarán aquí? ¿De qué constan las instalaciones? Mira Madre, las instalaciones, para hablarte un poco de lo majestuosa que son, hay 30.000 metros cuadrados, o sea, 3 hectáreas dedicadas a la formación artística de los panameños. Son instalaciones, Magistro, la verdad que es impresionante, es un sitio que ahora que está, no se siente, se ve espectacular, pero no, más allá de lo espectacular, de la estructura y lo espectacular que ocurre adentro. Por fin tienes cuatro disciplinas artísticas reunidas. Todas las escuelas que antes estaban casi que nómadas, buscando un espacio, buscando un albergue, un lugar donde impartir clases y formación ya están aquí reunidas. Están las escuelas de teatro, la escuela de danza, la escuela de artes plásticas y la escuela de música. Cada institución tiene su propio edificio, pero todos se conectan. Aquí puedes pasar de uno al otro, vas de la danza al teatro, del teatro a la música, y de la música a las artes plásticas. Es una cosa maravillosa, que de verdad los estudiantes de aquí la van a disfrutar muchísimo. Ok, y el concepto de la ciudad de las artes, ¿cuál es la razón de ser de la misma? Mira, la razón de ser es darle al artista la formación, el espacio y la calidad que se merece. Es el respeto que se merece la profesión de artista. El artista merecía tener lugares modernos, adaptados con instrumentos, con equipos de última, digamos, no tecnología, pero modernos, económicos, que fueran nuevos y no estar en instalaciones que estaban incluso muy, muy deterioradas. Me comentan artistas que estudiaban canto y que respirar ahí lo que hacían era respirar polvo. Pues no, aquí tienen instalaciones que van a estar bien cuidadas, con mucho mantenimiento, para que la formación de ellos sea de primer mundo. ¿Ves? Ese es el propósito, que el artista se sienta valorado, motivado, para formarse y para salir a proyectar esa expresión, eso que quiere contar, que quiere transmitir a través de la danza, de la música, del canto, del teatro o de las artes plásticas. Ahora, aquí van a estar entonces los profesionales de las artes, pero también va a estar abierto para presentaciones al público. Ese es el segundo objetivo de la Ciudad de las Artes, que sea un espacio más, pero un espacio de primer mundo para que productores tengan otro espacio para montar sus obras, tengan un espacio para ensayar, tengan espacios también para dar clases magistrales, para dar cursos, y que el público, no necesariamente que esté estudiando una carrera, una disciplina artística, venga a disfrutar de esos eventos. Ya son muchos los que se nos han acercado, se nos han acercado embajadas, escuelas, que quieren montar algún acto artístico aquí en las instalaciones. Tenemos salones audiovisuales, multimodales, tenemos una sala de teatro que estará lista muy pronto, de 450 butacas, pero con todos los hierros a nivel tecnológico. Tenemos una sala exclusiva, pero con todo el acondicionamiento acústico ideal para la orquesta sinfónica, y tenemos espacios abiertos para quien quiera dar talleres, como te dije, un taller práctico o también un taller teórico, pueda venir a impartir y compartir sus conocimientos en las disciplinas a las que se dedican. Ahora, Luigi, estas instalaciones se ven, como lo mencionaste, majestuosas, pero también mencionaste otro tema, es el mantenimiento. Aquí en Panamá, adolecemos de utilizar esa palabra bien, porque lamentablemente en las instalaciones gubernamentales no se les da el mantenimiento a las obras. ¿Está contemplado algo del mantenimiento para esta megastructura? Sí, cómo no, hay proyectado ya mantenimiento, de hecho hay requisiciones que están ya en proceso para licitar algunos trabajos, digamos, de mantenimiento de áreas verdes, de limpiar vidrios, de lo que es limpieza por sí, de barrer, mantener las instalaciones brillantes para que se mantengan con el brillo que tienen hoy, y obviamente es un costo importante, pero sí está contemplado para que se mantenga así, porque de nada sirve tener un edificio bonito que al pasar de los tiempos, pues, quede en el olvido. Claro. Y es lo que los panameños tenemos que comprometernos, tenemos que exigir, el público tiene que exigir también que esto es para todos, no es solamente, porque mira, el arte, si bien lo hacen un grupo de personas, al final del día el arte es para todos, una novela queda ahí por décadas, por siglos, para todos, se vuelve parte de tu forma de pensar, de sentir, lo mismo que las músicas que escuchas, se vuelven parte de ti, entonces este edificio es parte de todos, y hay que cuidar, y obviamente es claro que se está contemplado darle todo el mantenimiento que se merece. Importante para las personas que en algún momento quieran acercarse a alguna de las escuelas, si quieran tener contacto con la Ciudad de las Artes, ¿va a ser a través entonces de Mi Cultura? Mira, sí, Mi Cultura es como el administrador de esta gran instalación, pero están las cuatro escuelas que te mencionaba, arte, perdón, música, danza y teatro, están aquí cada una con su administración y con sus recepciones, porque ellas funcionan a través del Ministerio de Cultura. Este es un proyecto en donde se hermanan el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación, pero Mi Cultura es como que, digamos, el administrador, y la idea es que quienes quieran utilizar las instalaciones lo hagan a través de Mi Cultura. Perfecto. Pero a la hora, digamos, de... De las escuelas también van a poder tener ese acceso para el público. Sí, 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 esto es abierto al público. Perfecto. Luis y Lesquiuro, muchas gracias por acompañarnos hoy en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tengan buenas noches. Bueno, gracias a ustedes otra vez por el espacio. Aquí estamos con las puertas abiertas y esta es su casa de las Artes.